Anoche, antes de cerrar nuestra edición central de Noticiero 9, dábamos cuenta de un accidente fatal ocurrido en el acceso este, donde el conductor de una camioneta atropelló a cuatro personas. Decimos esto ocurre en Guaymallén, lamentablemente provocando la muerte de una bebé, de una nena de tan solo cuatro años y una joven de 21. Esto ocurrió pasadas las 21.30, precisamente en la lateral del acceso norte, un lugar que está muy poco iluminado. Por causas que se están investigando, esta camioneta Nissan estaba circulando dirección este o este y fue cuando embistió al grupo familiar que estaba caminando a un costado de la calle. Como consecuencia de este impacto, una niña de dos años y una joven de 21 murieron en el lugar, mientras que una adolescente y otra mujer resultaron con heridas. De acuerdo a los primeros datos, el conductor intentó darse a la fuga, pero tras avanzar unos metros y luego girar en U, fue detenido a unos 200 metros del lugar del accidente. El sujeto de nacionalidad boliviana fue trasladado a la comisaría 35, donde se confirmó que había consumido alcohol, tenía 1,88 gramos de alcohol en sangre. Esta es la palabra del jefe policial. Lamentablemente, si ya estaría confirmado, son en primera instancia dos personas fallecidas a raíz de este accidente, donde hay cuatro víctimas que estamos lamentando. Las señoras iban, las jóvenes iban transitando por la avenida acá que tenemos al costado y el vehículo por detrás habría impactado a las cuatro personas y en primera instancia se habría dado la fuga y con auxilio de algunas personas se procedió a la aprehensión de este ciudadano que finalmente fue trasladado a la comisaría. En primera instancia estaría positivo el control de alcohol. Las personas se retiraron inmediatamente del lecho y llegaron acá los servicios de emergencia. Esto fue una acción rápida, que llegaron los servicios de emergencia, cuatro ambulancias en el lugar, que procedieron a dar la asistencia por separado a cada una de las personas. Finalmente, una vez estabilizados, se los procedió, hicieron los traslados respectivos donde ellos creyeron conveniente. ¡Gracias!